Buenas tardes niños. Hoy día tenemos nuestra clase de aprestamiento y nuestro tema es arriba, abajo. Ahora niños, yo les voy a mostrar unas imágenes y ustedes me van a decir a dónde corresponde, si corresponde arriba o corresponde abajo. A ver chicos, aquí tenemos al sol. ¿Dónde ubicaremos al sol? ¿Acá arriba o abajo? ¿Por dónde lo vemos? Ah, claro que sí. Al sol lo vamos a ubicar acá, arriba. Ahí está el sol. Ahora, si nosotros vamos a observar, ¿qué cosa es esto? Esto es el pasto. ¿Y el pasto dónde crecerá? ¿Arriba o abajo? ¿A dónde? El pasto crece abajo. Entonces, ahí lo vamos a ubicar, abajo. Muy bien chicos, ¿eh? Estamos viendo dónde le corresponde. Ahora chicos, aquí vemos, ¿qué cosa es esto? Esto es una nube y la nube ¿dónde la ubicamos? ¿Dónde lo vemos nosotros? ¿Arriba o abajo? ¿Abajo? No. La nube también la vamos a ubicar arriba. Arriba. Ahora, vamos a ver otra imagen. Miren, ¿qué tenemos aquí? Oh, mis, es un árbol. Claro que sí. Esto es un árbol. ¿Y el árbol en dónde crece? ¿Crece abajo o crece por arriba? ¿Dónde? ¿Arriba o abajo? Abajo. Muy bien. El árbol crece abajo. Ahí está. El árbol crece abajo. Ahora, vamos a ver. De pronto comienza a volar una mariposa. ¿Y esta mariposa por dónde vuela? ¿Por abajo o por arriba? ¿Por dónde irá chicos? Por arriba. Claro que sí. La mariposa va a ir por aquí arriba. ¿Dónde más va a ir? Por arriba va la mariposa. Muy bien. Estamos viendo qué cosas van arriba y qué cosas van abajo. Ahora, pequeños. Aquí tengo... Vamos a mirar. Aquí tengo una... ¿Quién es? Una niña. ¿Y esta niña por dónde camina? ¿Por arriba? ¿Por aquí? ¿O camina por aquí? Por abajo. ¡Claro que sí! La niña va caminando por abajo. ¡Muy bien! De pronto estamos caminando y vemos algo. ¿Qué cosas serán estos? ¿Qué serán? Unas huellas, ¿verdad? ¿Dónde lo ubicaré? ¿Acá arriba? ¿Así? ¿Así será? ¿Estará bien? ¡Claro que no! Las huellitas van a ir aquí abajo. Miren, ven. Y aquí encontré otra huella. ¿Por dónde lo ubicaré? ¿Arriba o abajo? ¡Abajo, mis! ¡Abajo! Las huellitas son abajo. ¿Y de quién serán esas huellitas? ¡Oh! Miren, aquí tenemos un perrito. Un perrito de color azul. Y ese perrito de color azul, ¿por dónde camina? ¡Por abajo! Entonces, niños, ya hemos visto. ¿Cuál es arriba? ¿Quiénes van por arriba? ¿Y quiénes están abajo? Eso fue nuestro tema de hoy día. Arriba, abajo. Bueno, niños, espero que se encuentren bien. Bendiciones. Nos estamos comunicando en una siguiente clase.